Vecinos, arma o de cuchillo, ya subi na un casa, ya saja el pescueso del dos años bata, Robin Fajardo, na historia. Vecinos, arma o de cuchillo, ya subi na un casa, tapping, algo yang embraced tarea. Con la víctima, ya identifica como si Precios Miguel y Lomo. del mencionado lugar ya sostiene sa hadura na pescueso desde con el sospechao. Si Albert Legazpi y Angeles, 38 años de edad de sitio sinoropan, Barangay, Licomo. Na inicial investigación del Vitali Police, el abuela, si Pilar Midel y Fernando, amó el quien tabi siya con el maga bata cuando ya entra ya lang el sospechao na de la casa. Na entrevista con Elizabeth Buenbrazo, anak de Lola Pilar y tía del víctima, ele acunta si Pakilaya el incidente ya sucede. Taliado si Tagara daw el bolo para para cuanya daw gani. Alba daw, do bonito man ngayot con el vieja cuan, aquel mira daw gani. Si duro ba daw o blando daw el laman. Alba daw si Dimeo na o samambo. Alba daw, Dimeo na, aquel pecha, vieja, abaha ebo, abaha. Abaha daw gani. Taliado si Dimeo na, abaha. Pero el dos ba, tatalado na do yan. Alba daw, el, el cuan o, Dimeo na, corregatse, ele, corregatse, ele, tatumbalibanta kat ele. Anda lang le llama, enang, enang, debo anak si Albert. Base pa con Elizabeth, tapidi ele aura el hostisya para con su sobrina. Inuayle confianza con el sospechao. Aita creele, hindi mas este na buen pensamiento, despues, se ne problema na familia. Vieja de Minana, que virtud, si no hay, si no hay, puede de Minana, salta con Minana, para el todo, si la tres era aquel, que modo le ser, porque le hace, atansina con el de miyo, el sobrina ser, a mi naman, de que modo ser. Para na report del pueblo, Robin Fardo, Iwano 5.9, Luz FM. Di amor. Mientras tanto, mga partners, sabi kita mas acerca de esta historia, que modo ba el brutal matanza con este bata, por medio del diatong live interview con Police Chief Inspector Salvador Galvez, el mismo jefe del Vitaly Police Station. Police Chief Inspector Galvez, Sir, buenas tardes, na e-media FM. Sir, buenas tardes, también, y también de ato, mga televiewers, buenas tardes, Sir. Yes, un poco sangrino, i-desturbo kami con la historia, que ya desgrace aquí, el dos años, bata. Que modo la historia, que Police Chief Inspector Galvez, Sir, puede tu relata, na e-media FM? Ay, yes, Sir, no? Actually, del ayer, gani, ese November 18, around 3 p.m., Sir, yaya, kita reported, aquí, regarding del, incision incident resulting to murder, aligane, situate, ete-terna, si, yo, tatu, o, barang de Vitaly, then, acting to that report, Sir, amogane, ka chene, ese report, tau, panatuna, ki, yanda, kita, dahin, elements del, Vitaly Police Station 1, para responde, con ese report, para, itambien, tamen, man, verify, el veracity, of the report, amogane, sir, kunde, liga, kita na area, el, troba, diatun, ya, kunde, mera, kunde, segan, el, data, yang, suspen, e, in size, fun, nan, disu, yo, nan, disu, misu, pescuezo, el, nombre, jen, se, si, precius, i, lome, dos, de, ser, amogane, ser, de, amogane, me, di, an, li, con, el, en, hospital, for, medicación, pero, ser, and, con, ser, una, rival, y, at, una, ten, in, chandela, in, indica, in, vital, y, c, cosa, do, la, porque, el, sospechado, ya, saha, el, pescuezo, de, este, bata, actual, ser, ese, prior, to, the, incident, a week, before, albert, lega, si, ang, el, sospechado, ya, ton, ser, aquí, ese, incidente, el, ya, sale, este, aleban, el, na, sin, oro, pan, barangay, licomo, y, and, dale, condicionada, a, parte, también, a, sitio, tan, o, ser, aquí, gan, sin, barangay, itali, si, then, amogane, te, as, per, también, y, canta penguita, un interviewee con el maop, gana, ahí, alegormente, si, también, si, sospechado, gan, y, todo, o, observa, si, dado, tiene, diperecha, poco, na, pensamiento, en, amogane, que la espera, para un, mga, tu, bien, ya, cuando, ta, golpe, se, cuando, ta, le, fina, gata, ese, mis, pilar, midel, el, la, mismo, del, bata, si, si, entrabó aquí, con el día, se, le, quiere, da, cuento, entra, aquí, hay, querido, mataje, hasta, querido, sabe, si, dando, turba, de, bucarne, y, nacer, chabacano, da, el, si, ven, amogane, canter, cuando, emirale, armó ese, depolo, y, bien, buscale, pídele, auxilio, ya, cuándale, nama, ney, por, suyo, para, at least, para, pude, con eleman, ayuda, gane, regarding, con el, presencia, del, gente, then, after a few minutes, le, mirale, para, moganete, ya, pude, y, al, le, le, con este bata, sangrino, ya, el, que, susten, susten, incisible, el mismo, disyo, un, pescueso, amogane, el, incidente. El, incision, el incision, sir, cosa, usale, kuchillo, bolo, or, cosa clase? el, el, na area, pude, kita, saca, humele, el, el, usale, el, la, 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 el, sangrino, ay, la, 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 si, si, o, conden, cando, investigational, la, 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 area, ya, pude, kita, ma, recover, tiene, también, sanggut, el, uno, pati, en polo, si. Manito, el, suspechawara, detenido, ya, agarro, vosotros, cosa, chine, defecto, cabeza, menos pensante, o, high, na, o, kimodo? Actualmente, sir, hindi pa kami, determine, kuneles, el, disyo, higat, el, psychological, la, disyo, si, yan, file, ane, kami, or, filing, ane, file, ane, for, through, inquest, proceeding, para, na, fiskal, para, rekomenda, ganitita, po, el, for the case of murder, ma, file, against, suspect, Albert, legas, y, yes, sir. Ay, si. El, mga, pamilya del suspecha, o, cosa, tamen, el, versyon, na, investigasyon? El, during the conduct of investigation, de, mga, relatives, del, suspechao, sir, al, o, teman, o, este, el, aquel, legal, este, y, as, al, sito, sinuro, pan, barangeli, como, para, si, amugan, el, statement, dia, mismo, al, nana, de, si, al, vertegas, y, do, do, observa, sila, do, o, do, 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 si, el, mga, pamilya del, bíktima, dos, años, bata, hindi, por, sigil, caso, por ejemplo, lang, cosa, pasakunel, caso, polis, chief inspector, Galvez, sir? Actually, sir, si, in case, el, mga, familia, mismo, del, bíktima, hindi, man, ele, interesa, o, sila, no, el, caso, against, ni, con, si, suspec, también, mismo, sir, yo, y, también, el, del, incidente, mga, partners, unto ko naton, si, police chief inspector, Salvador Galvez, el jefe, del, Vitali Police Station. Sir, thank you very much, sa salina e-media FM, buenas tardes, kuno sa salina, Vitali. Sir, muchísimas gracias, también, sir, y, también, con, mga, televiewers, y, more power, to your station. Thank you very much. Okay, partner, palastima, partner, no? Dima, kalastima, grabe este suceso.